¿Cómo se activa sin trámites ni documentos? No es necesario contar con una cuenta bancaria en la vivienda. Se puede solicitar un pago enviando un código QR que genera la aplicación. Los retiros se hacen desde cualquier cajero automático de oficina de vivienda. Tampoco tiene ningún costo. Se pueden pagar servicios públicos, que es uno de los grandes beneficios. Los envíos son gratis a cuentas de la vivienda. Puedes recargar tu celular. Puedes consultar los movimientos. También tiene una tarjeta virtual para pagos por internet. Y digamos que lo que puedes manejar, puedes manejar un monto máximo a tres salarios mínimos. Los requisitos, pues, es registrarte la aplicación, foto del rostro y la cédula. Hay algo que también pasa a nivel digital, tanto, digamos, como en todos los bancos y que pronto a veces genera confusiones. Es que tanto en la vivienda como en Banco Colombia se pueden solicitar la ICAB, que es una tarjeta digital. ¿Qué pasa con estas tarjetas digitales? A veces queremos hacer compras, supongo que les ha pasado, pero no tenemos tarjeta de crédito o simplemente no nos interesa pedirla al banco. Entonces, para eso fueron creadas estas tarjetas ICAB. Bueno, en Banco Colombia se llama ICAB y en Da Vivienda se llama... Perdón, un segundo. Bueno, se me fue el nombre. En las dos, ¿en qué consiste? Es una tarjeta crédito que puedes recargar directamente con tu tarjeta débito, pero para hacer un pago la puedes usar sin necesidad de pagar, por ejemplo, un interés directo con el banco. Igual, normalmente te lo manda a una sola cuota porque es el dinero real que pasaste de tu cuenta de vivienda. Digamos, el tema a veces puede ser un poquito complejo, no sé si me hice entender, pero es otro recurso digital que puede estar en paralelo a estas aplicaciones y a las principales aplicaciones que tienen los bancos. Seguimos entonces con RappiPay. RappiPay es otra aplicación que es una alianza entre Rappi y Da Vivienda. ¿Qué pasa en RappiPay? RappiPay, digamos que habita dentro de la principal aplicación que es Rappi, que como muchos conocen, es un tema de envíos. ¿Listo? Entonces, esta alianza también permite, digamos, como cosas básicas y principales y es giros entre personas que tengan Rappi, cobros y pagos. Cuando hablo de cobros es que, por ejemplo, tú me tienes 17 mil pesos y yo le digo a Rappi, oye, por favor, pídele a Gabriela 17 mil pesos que necesite. Entonces, si ella tiene RappiPay, va a llegarle a través de la aplicación un mensaje que dice, Gabriela, por favor, pásale a Sonia 17 mil pesos que es lo que está solicitando. ¿Qué más se puede hacer? Se puede retirar en cajeros Da Vivienda. Es una, es otra de los grandes beneficios que tiene RappiPay. Y se puede recargar por PSE, incluso por Neki. Entonces, digamos que de cierta manera todas estas aplicaciones están conectadas. RappiPay, al igual que, digamos, todas las aplicaciones tienen una opción de ahorro de dinero. También, bueno, eso puede enviar hasta tres salarios mínimos, recibe dinero desde otros bancos de la cuenta, lo que hablábamos ahorita. Se puede recargar por Neki, por PSE y pues está vinculado directamente con Da Vivienda. Puedes pagar Rappi, muchas, digamos que algunas de las promociones de los envíos que hace Rappi están vinculadas con este RappiPay. Entonces, cada movimiento, cada acción que tú hagas en estas aplicaciones van sumando como una especie de puntos y por eso te llegan ciertas notificaciones con descuentos. No sé, como descuentos de envíos, descuentos en productos. Entonces, vas a encontrar varias cosas. Puedes pagar con RappiPay, también puedes pagar en comercio electrónico. Y solicitar una tarjeta de VitoVisa que tiene como beneficios devoluciones del 3% en compras en restaurantes. Recordemos que RappiPay tiene una alianza muy fuerte con el tema de restaurantes. Y un 1% de todo lo demás en RappiCredits. Entonces, vemos una vez más que RappiPay también ya está generando su tarjeta física, que pues va de la mano con la aplicación. No sé, Gabriela, si de pronto tengan alguna pregunta respecto a RappiPay hasta el momento. Bueno, tenemos una pregunta, la hace Norma Arroyo y nos dice, ¿RappiPay es la misma aplicación que Rappi o hay que descargarla por separado? La vas a encontrar dentro de Rappi. Digamos que es como una de las opciones que tiene para el pago de Rappi. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta, pero esta pregunta es de David Plata. Sí, te la voy a hacer para que no nos perdamos. Adriana Lucía Segura nos dice, ¿El monto de tres salarios mínimos en David Plata es diario, mensual, semanal? Permíteme un segundo. Es que iba a mostrarles acá la aplicación. ¿Este monto máximo de tres salarios mínimos es mensual? No, 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 no.